Mexicanos, paisanos, muy buenas tardes y paisanos tabasqueños, aquí estamos por otro video para el canal Opinión General vi en una publicación en Twitter hace ratito sobre la próxima publicación, ya va a salir aproximadamente el 1 de diciembre el libro del presidente López Obrador que llevó como título La Economía Moral Fíjense que me puso a pensar mucho sobre el título que escogió el presidente López Obrador de hecho el libro va dedicado a todos, amas de casas, padres de familia, estudiantes de secundaria, preparatoria, universidad pequeños y medianos y grandes empresarios, a todo el mundo va dedicado a ese libro y ojalá y todo el mundo lo compre ¿A qué voy? Hace mucho que vi un video del señor Miguel Ángel Conejo sobre la honestidad, la ética y los valores de un empresario me gustó mucho, realmente me puso a reflexionar igual sobre la ética, la honestidad y la moralidad de lo que es un empresario más que nada hace poco toqué el tema de los centavitos de 5, 10 y 20 centavos ¿Por qué? Porque el empresario debe ser un poco más honesto, con más principios, con más ética, con más honestidad, con más valor ¿Sabes qué? Decir, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en un precio total porque no usamos los centavos pero vamos a ponerlo en un precio cerrado pero en un precio justo, ni tan barato ni tan caro Realmente yo me puse a pensar sobre el tema, ¿por qué? Porque realmente va, el libro va dedicado realmente a los empresarios realmente dedicado a los empresarios, ¿por qué? Porque ellos no deberían de abusar de nosotros quienes somos los consumidores de quienes también nosotros generamos la ganancia que ellos ganan para que sus empresas tengan una base de sustentabilidad me gustó el tema, realmente y una pequeña reflexión realmente, por ejemplo, ahorita lo del buen fin yo digo que el buen fin es pura es pura tranza, es pura mentira porque yo estaba viendo algunos precios que es de chiste realmente les pongo un ejemplo un televisor de 46, de 60 pulgares lo que ustedes quieren, que costaba 5 mil pesos en todo el año ¿sabes cuánto le vienen bajando en el buen fin? lo vienen dejando en 4 mil pesos o 4 mil 500 eso para ellos es un buen fin por eso, por eso el libro realmente va a ser interesante con el título de la economía moral ¿por qué? porque los empresarios realmente no le bajan el precio a lo que es en el buen fin muy diferente a lo que es el Black Friday en Estados Unidos que un precio, vamos a hablar en pesos mexicanos con una tele que te salga en 5 mil pesos ellos lo rematan hasta en mil pesos o hasta en 500 pesos hablan en pesos mexicanos porque crees que en videos que van a salir en Twitter en YouTube van la gente así pero el montón a buscar lo que ellos quieran electrodomésticos o sea, se arrasan con toda la tienda y la tienda la dejan vacía ¿para qué? para que el empresario traiga un nuevo producto más actualizado y la pongo otra vez en venta y eso es lo que yo voy con eso con la economía moral ¿por qué? porque realmente los empresarios abusan de nosotros los mexicanos no ponen lo que es un precio justo realmente por ejemplo, como les digo en el buen fin yo digo que es el buen fin la semana más caro del año ¿por qué? porque te enganchan con un precio y lo terminas pagando en 3 o 4 años hasta el doble o el triple del precio que te costó por eso es un tema muy importante aquí el empresario debe confiar en el consumidor para que nosotros como consumidores confiemos en los empresarios igual ¿por qué? porque ellos tienen que ser la base de la confianza para que el consumidor vuelva a su tienda a adquirir otro artículo no digo que en una semana en el número sino que en determinado tiempo sabes que me gustó lo terminé pagar en tal tiempo o sea es que vuelvo otra vez vuelvo otra vez por otras dos cosas una cosa lo que más hace falta pero ya vi que este empresario de esta tienda de este local sabes que vende un precio justo y un precio fijo que no tranza que sí me ayuda a mí y lo ayudo yo a él pero sí es muy interesante el libro que va a lanzar el presidente López Obrador me gusta neta en serio lo voy a leer lo tengo que leer porque yo digo que como se los digo es mi punto de vista es mi punto de vista de lo que yo les estoy comentando ¿por qué? porque como se lo dije el empresario tiene que ser la base la base de la confianza para quien es el consumidor que nosotros quien es nosotros los mexicanos pero bueno es un tema muy muy bueno realmente va dedicado para todos los empresarios que la empresa no abuse de nosotros tampoco porque sea cual sea una tienda comercial departamental o de electromesco lo que usted quiera no debe de abusar de nosotros no debe de decir no sabes que está barato pero realmente es un precio que no vale la pena está bien que esté caro ¿por qué? por lo de la gasolina y todo pero ellos también contribuyeron a lo que era la reforma energética de aquel entonces estuvieron de acuerdo entonces entre más caro es más bien para nosotros es una gran oportunidad para que nosotros generemos dinero eso es lo que me imagino que eso fue lo que pensaron en su momento ellos y hasta el día de hoy que sufrimos pero yo digo que el buen fin o sea les va a dar en la torre igual lo que dijo en la conferencia mañanera del día de ayer el presidente que van a mandar a verificar si realmente bajan de precio bajan de precio los artículos que están vendiendo ¿por qué? porque como se los digo no puede ser que te vendan una tele de 50 o 60 pulgadas que estaban 6 mil en 5 mil pesos y te la vienen dejando en 4 mil o 4 mil 500 pesos eso no es un buen fin o sea pero bueno para ellos es lo que no se dan cuenta pero la mayoría de los mexicanos realmente no creemos en el buen fin pero la mayoría va a ir o compra cosa que es mentira hay artículos que ni siquiera necesitamos lo que más realmente usa la gente son pantallas bocinas o estéreos lo que ustedes quieren es lo que más gusta es lo que más gusta la gente pero bueno volviendo al tema de economía moral este es lo que me me gustó una frase que dijo el señor este cornejo en aquel entonces me dijo que ser honestos honestidad perdón honestidad para ellos es una mancha para su sistema no puede ser no puede ser que ellos sigan abusando así a nosotros no puede ser que ellos sigan pensando en que nosotros los vamos a seguir manteniendo ahorita las cosas van de no digo no digo que vayan mejorando en el sentido en el sector empresarial porque porque no todos están de acuerdo con el presidente López Obrador pero yo digo que el presidente López Obrador con el fin de sacar esta publicación que va a estar a la venta el primero de diciembre yo digo es donde deben de reflexionar ellos más que nada todos porque yo a veces estoy en contra de las cosas que venden a veces en la tienda y como se los voy a repetir yo hice un video aquella vez sobre los centavitos de 5, 10 y 20 centavos que ahí es donde es donde se empieza la honestidad de un empresario sabes que y como se los decía vamos a poner un precio como ya no se manejan lo que son los centavos es que vamos a ponerle un precio fijo y justo o sea para que el consumidor confíe en nosotros y regrese realmente no ponen un precio de 15 centavos de 35 centavos de 40 centavos o sea cosa que ya no manejan ellos me gustaría que alguien en la mañana le preguntaras que si va a haber otra vez en circulación lo que son las monedas de centavos de las denominaciones que les di de 5, 10 y 20 centavos para que para que realmente ponga un alto al presidente ponga un alto porque la moralidad la honestidad la civi y el civismo la ética el principio y valores de ellos no existe lo único para ellos yo no digo que todos los empresarios yo no digo que todos los empresarios la mayoría en cierto modo es quienes abusan de nosotros es quienes abusan de nosotros en que nosotros vayamos y sigamos comprándole que no hay otra opción de ir a comprar a otro lugar pero bueno yo espero que ese libro salga pronto realmente quiero leerlo y les daré un punto de vista realmente pero como se los digo eso es lo que va a lo que es la economía moral que el empresario no abuse de nosotros que sea más honesto más honesto con nosotros los mexicanos para que nosotros tengamos la confianza de volver a comprarle a su tienda o a su no sé donde sea para que nosotros volvamos y adquiramos más artículos de los que ellos ven bueno esta fue mi opinión general de este tema espero el libro que salga muy pronto si lo tengo que leer va a estar interesante así que tenga muy buenas tardes nos vemos que tenga una excelente tarde nos vemos en la próxima suscríbanse denle like y nos vemos en la otra bye bye